Yo no quiero tu querer, no es todo lo que quiero Yo soy una soñadora, quiero que estés a mi lado ahora Yo quiero verte bailando, si estás emocionado Vamos a ser más que amigos, está lindo Ven aquí escucho lo sonido favorito Siente, siente su fe, se ame de energía Se rompe la tierra, la trompeta suena Se rompe la tierra, se rompe, rompe Se rompe la tierra, la trompeta suena Se rompe la tierra, se rompe, rompe